¿Qué es una consulta ciudadana? La consulta ciudadana es un instrumento para conocer la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés público de relevancia general y de carácter local que sean de competencia municipal. Se excluyen aquellos en los que la consulta o el resultado de la misma vaya en contra de la legalidad y en especial vulnere los derechos humanos, afecte a la hacienda local, a la estabilidad financiera del ayuntamiento o a la territorialidad del municipio. ¿Quién puede presentar una propuesta de consulta ciudadana? Los grupos políticos municipales, en lo que se conoce como iniciativa institucional, se decide en el Pleno. O la ciudadanía a través de una iniciativa ciudadana. ¿Quién puede presentar una iniciativa ciudadana? Un mínimo de tres personas, mayores de 18 años, empadronadas en el municipio y que no sean representantes electos en ninguna institución pública. Estas personas componen la Comisión Promotora, una entidad jurídica o asociación que esté registrada en cualquier registro oficial de asociaciones. Por la extensión de la consulta, existen dos modalidades de consultas ciudadanas. Consultas sectoriales, cuando la consulta, sus resultados y efectos afecten de manera exclusiva a un territorio limitado o a una parte del territorio del municipio. Consultas populares, cuando la consulta, sus resultados y efectos afecten al total de la ciudadanía. ¿Cómo se puede presentar la iniciativa? Hay que registrar la iniciativa de consulta ciudadana en las oficinas de atención a la ciudadanía. En la solicitud se indicará El texto concreto de la pregunta o preguntas que se someten a consulta La argumentación que la motiva El ámbito territorial propuesto para su realización Identificación de las personas componentes de la Comisión Promotora Y en el caso de personas jurídicas, certificación del acuerdo de su órgano de gobierno Se puede descargar el formulario en la web del Ayuntamiento y una vez cumplimentado, entregarlo en las oficinas de atención a la ciudadanía o tramitarlo online mediante tarjeta de identificación digital Y tras presentar una iniciativa, ¿qué? La iniciativa tendrá que ser debatida y aprobada por el Pleno Municipal Tras la aprobación, será necesario recoger firmas que apoyen la realización de la consulta En las consultas sectoriales, el 10% de firmas de personas mayores de 16 años empadronadas en el municipio En estos momentos, algo más de 20.000 firmas En las populares, el 10% de las firmas de personas mayores de 18 años empadronadas en el municipio En estos momentos, alrededor de 20.000 firmas Hay un plazo de 90 días para recoger las firmas Por causas justificadas, se podrá alargar otros 30 días Tras entregar las firmas y validarlas, el Pleno tendrá que aprobar la realización de la consulta En caso positivo, el alcalde hará una resolución y se publicará en el vota Tras esta publicación, se realizará la consulta según las fechas establecidas para cada año ¿Una vez que recogemos las firmas, se hace la consulta? El Pleno tiene que dar el visto bueno si se cumplen todos los requisitos Pero, previo a la convocatoria definitiva, hay que obtener la autorización del Gobierno del Estado Tras estos trámites, se convoca la consulta ¿Cómo me entero de las consultas que se han planteado? Cada año, el alcalde publicará las fechas del siguiente año En las que se realizarán las consultas con un máximo de dos consultas cada año En cada consulta se podrá plantear más de una cuestión Una vez sometida una cuestión a consulta, esta u otra similar no podrá volver a plantearse hasta transcurridos cuatro años Para el año 2017 se ha establecido el 26 de noviembre, domingo Antes de cada consulta, habrá una campaña informativa que podrá incluir actos abiertos para que las personas o entidades que han propuesto una pregunta puedan informar a la ciudadanía ¿Una vez hecha la consulta, el Ayuntamiento se vincula con las propuestas? En el caso de las consultas populares, los resultados serán vinculantes En el caso de las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, en principio el resultado no es vinculante ¿Dónde puedo encontrar más información? A través de la página web municipal En el servicio de Participación Ciudadana Participación Bion Parte Arcea Arroba Vitoria-Gasteiz.org Y en el teléfono 945 16 16 87